presentamos entrevista Amigos televidentes a esta hora vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI Juan Pablo Vanegas, Juan Pablo buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación Una vez que el país está ingresando a una etapa casi casi de inmunidad colectiva a nivel nacional después de superar los nueve millones de las vacunas ¿Cómo miran ustedes el sector turístico? ¿Está en etapa para poder empezar a reactivarse? ¿Qué opinan? Bienvenido y buenas noches Buenas noches y muchas gracias Hernán por la invitación Sí, realmente el sector turístico está dando unos pasos para su reactivación Es necesario justamente tener otras cosas más que la vacunación Acá en la ciudad de Cuenca también la reforma de la ordenanza hizo que tengamos unos horarios para apertura de negocios que va a ayudar al sector El tema de la vacunación con 95% de personas vacunadas del sector privado, del sector turístico y que se siguen vacunando también mucha gente más Eso está ayudando, pero necesitamos incentivos Necesitamos también créditos que el sector no está todavía con altos datos sobre temas de ocupación No tenemos todavía una reactivación para nuestro sector que beneficie a todos los que hacemos el turismo acá en la ciudad Es importante que tengamos estos créditos de bajo interés que tengamos estos incentivos para que el sector empiece ya una reactivación verdadera Hoy en día estamos ya preparados con medidas de bioseguridad estamos con protocolos y estamos vacunados pero necesitamos esto, lo que está pidiendo el sector como son créditos, como son incentivos Habría que dividir en dos partes entonces, Juan Pablo uno a nivel nacional mediante el gobierno y otros a nivel local para que se pueda mejorar a nivel en conjunto el tema del turismo ¿Entender así? Así es, sí Ahí de parte del gobierno nacional ha habido una propuesta sobre temas de créditos para nuestro sector que todavía no lo vemos pero que necesitamos de carácter urgente Realmente hay muchas empresas que están pasando por situaciones complicadas se han quebrado, hoteles que todavía no abren y sobre todo los que estamos operando los que estamos haciendo y dando empleo como son los establecimientos que están abiertos hoy en día estamos con problemas problemas para pago de créditos problemas de contratación de empleados por esta misma situación estamos haciendo el esfuerzo más grande para sostenernos pero necesitamos esos incentivos que son también de manera local aparte en el gobierno local que estos incentivos como son el agua, la luz, el internet tenemos muchos pagos que se hacen hay cobros que ya nos está haciendo al sector turístico como son EGEDA, SAICES o PROFON y que realmente nosotros como representantes nos llaman dueños y gerentes de establecimientos turísticos y nos dicen no tenemos cómo pagar pero nos están ahí ya con juicios ya nos están mandando cartas de abogados y ese es un problema serio o cerramos los negocios y dejamos de generar empleo o necesitamos esos incentivos y esos cambios sobre todo estos pedidos que ha hecho el sector turístico a nivel nacional como local Juan Pablo hasta ahora el apoyo del gobierno no ha sido necesario ha habido un tema de vacunación sí es importante a nivel local la reforma a la ordenanza que ha sido un pedido del sector turístico para cambios de horarios y aforos ha sido importante para la reactivación pero es el pedido de créditos el pedido de incentivos han sido desde el principio desde que comenzó la pandemia porque desde ahí hemos cerrado nosotros y hasta recién que empezamos a generar una apertura para una reactivación de nuestro sector y eso es lo que requiere el sector turístico acá en el país en la provincia de La Sua y en la ciudad de Cuenca Las reformas a la ordenanza en el Consejo Cantonal de Cuenca que permite ampliar la atención ¿Ese es un impulso fundamental este fin de semana? ¿Vieron algún cambio o todavía es muy pronto para evaluar? Bueno, es muy pronto porque el día viernes se dio el cambio y el día sábado nadie está preparado ya hubo una apertura claro de horarios y todo pero pensamos que este fin de semana vamos a tener ya un cambio ¿en dónde? realmente en generar más empleo en donde vamos a tener más compras y donde gana todo el sector no solo el sector turístico el vendedor de frutas el que hace transporte todos porque esto mueve una economía el turismo realmente hay un cambio que vamos a tener acá en la ciudad de Cuenca hemos tenido una baja ocupación y que vamos a empezar a mejorar ¿hay la expectativa entonces? ¿la expectativa entonces? Totalmente totalmente hay mucha gente que ha estado viniendo desde hace más de dos meses sobre todo gente de Guayaquil de la costa acá en la ciudad de Cuenca por algunos asuntos de la vía que estuvo con problemas dejaron de venir hoy ya está lista la vía está abierta claro que tiene que haber unos cambios en unos arreglos pero tenemos ya una vía que puede venirse por tres horas y media acá en la ciudad de Cuenca tenemos la otra vía por Cañar que hace que vengan turistas acá y ahora con horarios que ya son ya no son hasta las 12 de la noche sino hasta las 2 de la mañana el aforo va a ser del 75% y la movilidad vehicular asimismo 2 de la mañana eso nos va a ayudar a nuestro sector el problema está para el sector turístico es cómo sostener este negocio y esto requiere de créditos requiere de incentivos y ahí el gobierno tiene que ayudar al sector turístico que tanto necesita Juan Pablo significa que solamente se está reactivando reactivando el turismo nacional el internacional todavía no ha despegado al Ecuador la cuenca así es todavía estamos trabajando fuertemente en el tema de promoción pero todavía tenemos fronteras cerradas sobre todo en Perú con Colombia igual donde no movilizamos estas personas que si venían sobre todo al sur del país la gente de Perú y al norte la gente de Colombia tenemos algo de movimiento sobre todo los de Estados Unidos hay algo de turistas pero el turismo nacional y para Cuenca el turismo de Guayaquil es el que nos ha estado generando ya una reactivación a nuestro sector los incentivos desde el municipio de Cuenca el consejo cantonal se han ejecutado o faltan más falta más falta más hemos conversado le pongo un ejemplo el tema de la recolección de basura que nos cobran y nosotros no tenemos una ocupación como la que era antes del COVID así mismo pasa con el tema de la luz el agua que se va a pagar un tema comercial pero una ocupación pero también hay problemas serios para el pago de jedas o profón SAICE que nos cobran como si estuviéramos con un local al 100% y eso ha causado una molestia un problema para el sector que no se puede pagar estas tasas realmente estamos con una situación complicada en el sector turístico ¿hace falta una nueva ordenanza en Cuenca para el sector turístico o hay que aplicar las que ya están? hay que aplicar las que ya están tenemos un proyecto a través de la fundación de turismo plan de turismo hablando como ciudad de Cuenca pero necesitamos ya a nivel nacional lo que vengo a hablar el tema de créditos es importante créditos de bajo créditos a largo plazo y sobre todo que nos den los créditos porque el rato de acercarse a un banco el negocio de turismo es de riesgo y eso le provoca que no le den el crédito entonces necesitamos un crédito para poder reactivar al sector hotelero de restaurantes a las cafeterías hay agencias de viajes que están en una situación complicada que no han abierto sus puertas y tenemos hemos generado créditos que a veces se les complica pagar por las altas tasas y por la baja ocupación que tiene nuestro sector por último Juan Pablo el tema de la apertura de la vía a las 24 horas kilómetro 49 Cuenca Molleturo permitirá mejorar la ocupación hotelera está mejorando cuál es el resultado que tienen hasta ahora totalmente realmente nuestro para Cuenca el turismo viene de Guayaquil de la provincia de Guayas con más fuerza y ellos normalmente vienen por la vía que conduce al Parque Nacional Cajas hoy ya está expedita la vía tenemos 24 horas para poder transitar y eso hace que tengamos una mejor ocupación en el sector vamos a trabajar en un tema de promoción hoy también aprovechando este espacio invitar a todos a que vengan a la ciudad de Cuenca tenemos medidas de bioseguridad protocolos que cumplimos y tenemos una vía que si se puede venir por la carretera Porto Inca Molleturo el Cajas perfecto gracias gracias Juan Pablo tengo una buena noche gracias por la información agradecemos a Juan Pablo Banegas presidente de la Cámara de Turismo de la SUAE pausa una pausa amigos retornamos tendremos más gracias gracias gracias